El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha visitado Comares, donde ha podido ver la evolución de las numerosas actuaciones que se están llevando a cabo en el municipio. El alcalde de Comares, Manuel Robles, acompañado por parte de la Corporación Municipal y el presidente de la Mancomunidad, Óscar Medina, le ha mostrado a Bendodo los rincones más singulares de este municipio asárquico. Bueno, realmente hoy estamos de enhorabuena a nuestro presidente Elías Bendodo. Es la primera vez que como presidente visita el pueblo de Comares. Estamos recorriendo las obras que está financiando Diputación Provincial, tanto en el entorno de la piscina, obra de treinta y tantos mil euros, esta obra de lo que es el entorno de la Puerta Málaga, reconstrucción de lo que es la antigua muralla del pueblo de Comares. Y quiero enseñarle la gestión y la labor que está haciendo esta alcaldía con sus concejales y sobre todo con el apoyo también de Mancomunidad con sus técnicos que lo están haciendo. Por lo tanto, estamos de enhorabuena. Ahora después procederemos a la firma de honor y distinciones en el Salón de Pleno del Ayuntamiento y a continuación inauguraremos un gimnasio que ha sido subvencionado por la propia Diputación y el Ayuntamiento de Comares. En Comares, la Diputación ha invertido más de 70.000 euros en las obras de mejora y adecuación del entorno del Polideportivo Municipal y en el proyecto de regeneración y reconstrucción de las murallas de la entrada al pueblo. Hoy tenemos previsto estar toda la jornada en la Axarquía. En otras ocasiones venimos a algún pueblo, a alguna visita, a alguna actuación en concreto. Pero hoy hemos empezado en Comares con nuestro alcalde, con Manolo Robles. Dentro de un rato estaremos con Pepe Gallego en Benavargosa, posteriormente en La Viñuela y acabaremos en Canilla de Aceituno. Yo creo que he sido enamorado de la Axarquía y cada vez que vengo me gustan más las cosas que se ven aquí y que se hacen. Por ejemplo, esta magnífica obra que está haciendo el Ayuntamiento de Comares en colaboración con la Diputación, que es la reconstrucción de la antigua muralla del municipio, que es una maravilla, una preciosidad y un gran atractivo para el turismo y que vamos a visitar ahora en estos momentos a ver cómo está quedando, pero ya se puede ver que está quedando de forma muy bonita. La verdad que la comarca de la Axarquía, en esta ocasión y en este año, lo que se refiere a las inversiones de la provincia, es la donde más se va a invertir. La mayor cantidad de los planes provinciales de asistencia y cooperación a municipios, la antigua concertación, la mayor parte de esas obras se hacen en la Axarquía. Yo creo que aquí se pueden mejorar muchísimas cosas en muchísimos municipios. Hay muy buenos alcaldes y estoy convencido que entre todos podemos seguir dando pasos para que la Axarquía siga siendo un referente de turismo, de gastronomía, de cultura, de ocio, de turismo activo, de turismo de naturaleza. La verdad que la Axarquía reúne todos los condicionantes para convertirse en ese nuevo referente turístico que queremos hacer en el sur de Europa. Bendodo ha firmado el libro de honor del consistorio y posteriormente ha inaugurado el gimnasio de la localidad. ¡Gracias!